Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón y estoy con un gran invitado. Es una persona que realmente ustedes que están emprendiendo en Atomy lo han tenido que encontrar, lo han tenido que ver. Las personas que están investigando sobre productos, es una persona que realmente está haciendo que las cosas pasen, está dejando un legado porque es una persona muy, muy preparada y realmente me sorprende con la fluidez que él habla, conoce los productos, es un apasionado por lo que está haciendo. Entonces yo quiero realmente hacerle unas preguntas, quiero hacerle una entrevista al Dr. Saldaña, Antonio Saldaña. Bueno, Dr. Saldaña, ¿cómo está? Bienvenido a mi canal, Andrés Pavón Atomy y a toda la gente que yo sé que lo está conociendo en Colombia, en Latinoamérica, bueno, y en el mundo entero. Claro que sí, muy buenos días, amigo Pavón. Un placer y un honor estar en tu sala y pues listo y presto para saber cómo podemos ayudar a toda esa comunidad, ¿verdad? Que te sigue, que más adelante vas a escuchar este Zoom, ya sea que se lo compartieron o de pronto lo encontró de por casualidad, ¿verdad? Un saludo para todas las personas desde Charlotte, en Norte de Carolina, donde ustedes tienen su casa. También un amigo listo y dispuesto para ayudarles. Así es, excelente. Bueno, Dr. Saldaña, bueno, veo que obviamente es doctor, pues es médico, eso es muy obvio, pero yo quiero, ¿por qué es networker? ¿Cómo empezó? ¿Cómo el proceso? Porque vemos, yo tengo gente en mi equipo que obviamente son médicos también, pero no les veo la pasión porque a veces hay gente que se inscribe porque quiero probar los productos, porque me parece interesante, pero ver el emprendimiento, que podríamos decir que el Dr. Saldaña es un médico networker. Entonces, como, ¿por qué decidió emprender con la industria de las redes de mercadeo? ¿Y cuál fue, digamos, ese primer acercamiento? Cuéntanos de dónde es oriundo, cómo rápidamente su historia, la medicina, la vocación y por qué las redes de mercadeo. Claro, bueno, prácticamente yo soy médico internista. Hace 18 años que estoy practicándola. Me encuentro con lo que es la medicina natural, pues obviamente por una casualidad de la vida donde teníamos muchos pacientes y estábamos prácticamente nosotros tratando de ayudar a las personas de una manera, con una alternativa mucho mejor. Sabemos como médicos que muchos de los químicos, muchos de los fármacos que estamos utilizando para diferentes, vamos a decir, patologías, traen sus efectos secundarios. Y eso fue lo que me trajo a mí a buscar una alternativa también para poder ayudar a mis pacientes. Hace 12 años comencé yo lo que son mis compañías, una compañía donde tengo mi propio laboratorio, donde tengo también mi propia fórmula de los productos que utilizamos nosotros. Y para eso, pues tuve que volver otra vez, como dicen, a comenzar, ¿no? A comenzar a estudiar, a capacitarme, a estudiar herbología, a estudiar ideología, a estudiar miopatía, a estudiar todos esos elementos que tienen que ver con las flores, los tallos, las vitaminas, cómo interactúan, cómo nos ayudan a nosotros. Porque al principio, pues obviamente los fármacos vienen con una, vamos a decir, con un génesis, ¿verdad? De las plantas. Obviamente, pues, los hacen después en laboratorios que son sintéticos, pero el génesis de los medicamentos vienen de las plantas. Y eso fue lo que me llevó a mí a tener, pues, ese emprendimiento. Y sobre todo comenzar a hacer lo que es el network en ese tiempo, que no lo conocía, que era un network marketing, para hacer un network de vendedores, un network de distribuidores, un network donde yo podía alcanzar a más personas por medio de todas las personas que esas personas podían abarcar. Y eso fue lo que me llevó a mí para ayudarlo a buscar las alternativas. Ahora, un día se me presenta una persona y me dice, Dr. Saldaña, yo sé que usted tiene sus productos naturales, está distribuyéndolo a Estados Unidos y México, pero tengo un producto, básicamente, que usted no lo tiene, ¿ok? Y se llama Emojin. Y entonces, por eso, por medio del Emojin, fue que yo empecé a buscar, ¿verdad? Información y fue lo que me llevó a tener esta pasión con lo que está haciendo la compañía. Como te digo, yo tengo mi propio laboratorio y siempre yo me he caracterizado por buscar la materia prima, el mejor procedimiento, lo que es la mejor alternativa, lo mejor hierbas para poder ponerlo en mis productos. Y cuando miré que lo mismo estaba haciendo Atomy, pero con una tecnología mucho más, mucho más avanzada que la mía, fue entonces que dije yo, bueno, déjame chequearlo, déjame probarlo. Y de esa manera fue que comencé a usar el Emojin y a distribuirlo a todos mis pacientes para agarrar el feedback, ¿verdad? Obviamente, de lo que este producto dice que hace y lo cual fue hecho. Y de ahí, pues, de ahí lo demás, pues, solamente es historia. Pues, excelente. O sea, vemos que realmente las redes de mercado llegaron por, como por potencializar el negocio que ya tenía tradicional, su negocio y su vocación de ser un médico y ayudar a todos sus pacientes de una manera natural, sin químicos, sin deteriorar la salud de las personas y llega este producto maravilloso, Emojim. Y del Emojim se enamoró de Atomy y de sus productos. ¿Y qué fue lo que más lo enamoró del Emojim? O sea, ¿qué fue lo primero que le impactó? Obviamente, pues, que ya podríamos tener un concepto mucho más profundo de su experiencia con los pacientes y demás. Eso sí sería, no lo quiero dejar pasar, sería buenísimo que nos contara, doctor Saldaña, cuál fue su experiencia con el producto. Bueno, la experiencia fue positiva siempre, pero fíjate una cosa y quiero dejar esto bien claro. Cuando tú eso, tú le hablas a un médico, a un médico, a un médico, ¿verdad? Cuando tú le dices que tienes un producto que va a elevar el sistema inmunológico y un médico que sabe que el sistema inmunológico tiene muy, es grande, es grande. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es lo que estás hablando cuando tú dices que eleva el sistema inmunológico? ¿Qué es lo que estás hablando? Entonces, prácticamente eso fue lo que me llevó a mí a buscar, buscar la razón, el porqué de este Emojim. El Emojim es algo que me encanta porque hace hematopoiesis. La hematopoiesis es la, vuelvo, repito, es la génesis, ¿no? Es hacer sangre, señores, desde la médula. Y de ahí es que se deriva todo, todo, todo lo que es el sistema inmunológico y todos esos ingredientes que hace en nuestra sangre. Y eso es por lo que me gustó. Si usted tiene un producto, vamos a decir, hay compañías que tienen productos que son para el sistema inmunológico. Hay compañías que están distribuyendo productos que son magníficos, que son buenos, tienen patentes y de verdad son productos que te pueden ayudar bastante, que hacen, por ejemplo, como levantarte el sistema inmunológico por medio del hígado, por medio de la sangre, por medio de los glóbulos rojos. Prácticamente, prácticamente lo que nosotros... Ok. Lo que sí, estábamos acá con un feedback, acá me estaba diciendo la secretaria. Y una de las cosas es de que cuando tú trabajas el sistema inmunológico desde la raíz, o sea, desde donde se hace la sangre, pues muchas cosas maravillosas van a pasar. Y eso fue lo que me gustó del producto. Ahora, cuando tú vas e investigas de dónde fue que viene este producto, pues como que te emociona mucho más, ¿verdad? La historia detrás de un producto. Que eso es lo que a mí me encantó bastante. Como una nación completa, ¿verdad? Un país completo, se une, ¿verdad? Para ser un producto nacional. No solamente, o sea, no es para nosotros. Nunca se hizo ese producto para nosotros, pero que gracias a eso que tú estás hablando, que es el network marketing, que nosotros, por medio de Atomy, es que nosotros ahora, el día de hoy, nosotros podemos ponerlo en cada casa de nuestro hogar. Y es una cosa que yo siempre le digo a todos mis pacientes y a todas las personas que yo conozco. Emojin debería de existir siempre en las casas de cada una de las personas, en cada una de las casas. Y eso es una de las cosas que yo estoy promoviendo aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. Excelente, doctor Saldaña. Y bueno, ya para seguir con este camino del éxito, pues porque hemos visto que en este momento es maestro diamante, el doctor Saldaña empezó para ayudar a sus pacientes, pero ¿cómo se fue enamorando del proyecto? ¿Y cómo ha sido ese proceso de networker? ¿Cómo ha sido el proceso de construir un equipo? ¿Cómo ha sido el proceso de liderar? ¿Cómo ha tenido que pagar el precio? Como nosotros lo llamamos los networkers porque la gente dice no, es que el doctor Saldaña la tiene fácil porque él es médico y entonces pues la gente es rápido y lo va a comprar. Entonces yo quiero que la gente entienda que eso no es tan así como a veces nosotros lo pensamos, ¿no? Que la gente, él está allá porque le tocó fácil o muchas cosas. Entonces yo quisiera que le explicara cuál ha sido el proceso, cómo ha sido el proceso de pasar ya a los pacientes también a ser un líder, a hacer lo que está haciendo, liderando personas en un momento, fusionado con lo de la medicina y demás. Bueno, mira, eso es algo que sucedió que es, vamos a decir, ¿cómo diría yo? Eso sucedió, sucedió, más nada. O sea, yo no lo busqué, yo no andaba buscando eso, yo no andaba buscando lo que es el negocio, ¿ven? Tengo un producto, acuérdate una cosa, yo tengo mi propia línea, tengo un producto que yo no lo tengo. Ellos tienen un producto que yo lo puedo tener y se lo puedo dar a las personas a que lo prueben. Las personas lo prueban, yo le abro un código para que la persona lo pruebe, para que las personas se enamoren de los productos, para que se capaciten de los productos que por medio de nuestras páginas estamos dando y las personas van comprando así por así. Pasaron ocho meses, Mr. Pabón, pasaron ocho meses y yo, te soy sincero, yo en mi página, uno gana regalías, ¿no? Uno gana por la persona que está comprando. Pero mi enfoque fue más que buscar las más personas que nosotros pudiéramos buscar para que ellos pudieran buscar, ayudarse con el producto. No solamente con el producto, sino que con muchas cosas que nosotros recomendábamos. Entonces esas personas fueron dándome el feedback. Nosotros como médicos, hay dos cosas, hay dos cosas que nosotros siempre miramos. Y es una, cómo las personas responden hacia un producto, ¿ok? Porque uno puede decir, bueno, esto no está clínicamente, vamos a decir, demostrado o no tiene evidencias médicas. Pero señores, cuando uno trabaja con personas, cuando uno trabaja con personas, usted no puede poner a un lado la evidencia que se está viendo cuando las personas usan el producto. Y que entonces, ¿qué pasó? Que esas personas estaban comprándolo. Y pasaron ocho meses y entré a mi página por medio de la persona que me ayudó porque ni siquiera sabía usar mi página, solamente hacer las compras. Incluso, fíjate, al principio, hacía yo compras con mi propio código. Llegué hasta un millón y trescientos mil puntos. Y me decía, porque a mí nunca me capacitaron, a mí nunca me dijeron, mira, esto se hace así, esto se hace así. Desgraciadamente, a mí nunca me, solo me dijeron, usa esto. Y como me estaba haciendo los puntos, obviamente la persona que me trajo al negocio, pues solamente se estaba beneficiando, ¿verdad? Y no es que esto es lo normal, sino que obviamente es el negocio. Pero entonces dije yo, aquí debe haber otra cosa. Busqué y empecé a ver en mi oficina y miré que tenía una gran cantidad de cheques. Tenía más o menos como dos mil trescientos dólares en cheques. En esos ocho meses habíamos nosotros hecho. Y entonces dije yo, déjenme ver cómo es esta cosa, ¿no? ¿Cómo es que trabaja esto? Y entonces fue cuando yo comencé a escuchar los videos de nuestro CEO, Andrew Park, y comencé a chupármelo, empecé a mirarlo. Todas las noches me miraba un video, me escuchaba un video. Desgraciadamente en ese tiempo no habían doblado los videos, solamente en, había en español, pero había en inglés y otros que eran puros coreanos. Entonces teníamos un sistema en la computadora que te hace traducción de eso, pero muchas veces la traducción como que se pierde, ¿no? Se pierde la esencia. Pero sin embargo uno agarra la idea. Y entonces comencé a comerme, por decirlo así, los videos. Y me di cuenta de que esto se trata de que tienes que usar el producto y compartirlo. Así mismito. Esto no es de que te vas a estar matando la vida. Esto no es de que vas a estar buscando hacer una organización. ¿Por qué es mentira, Favón? Es mentira que tú vas a poner ahorita, vas a poner a una persona abajo de ti y esa persona va a poner a otra persona abajo de ti y otra persona va a poner abajo de ti y a esas tres personas tú las vas a capacitar. Eso es mentira. Entonces esto se trata con los ocho pasos. Entonces los ocho pasos, dice esto, búscale el sueño a la persona. O sea, búscale por qué quiere hacer este proyecto. Una vez que la persona ya probó el producto, una persona que ya está convencida de que el producto funciona y quiere hacer, vamos a decir, un negocio de esto. Pero esto no se trata de que voy a meter abajo, 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 mete, 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 mete abajo. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que incluso estaban conmigo, yo les miraba su plan y habían cero, 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 cero. Y eso a nosotros no nos pagan, dije yo, por tener personas que tengan cero. A las personas nos pagan cuando la persona usa el producto. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, eso mismo. Cada vez que yo abría un código, yo le decía a la persona, mira, vamos a usar este producto, vamos a usar esto, 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 esto y esto. Si tú quieres, podemos abrir un código. Si no, usamos mi código. No hay ningún problema, porque hay personas aquí en los Estados Unidos que ya vienen quemadas, personas que ya vienen reventadas, ¿verdad? ¿De cuánto? De toda esa gran cantidad de multiniveles que existen. Y es por eso que nosotros tenemos que estar peleando contra, vamos a decir, esas sombras, contra esas, vamos a decir, con esas, bueno, esas sombras de los multiniveles donde han desgastado a las personas. Y donde las personas, obviamente, no los han hecho. Pero, sin embargo, lo que me di cuenta es eso, Mr. Pavón, es de que hay que usar el producto. Y cuando tú usas el producto, mira cómo te funcionó a ti. ¿Qué puede decir de ese producto? ¿En qué te ayudó? ¿Cuál es tu, vamos a decir, qué es lo que, como si, la perspectiva, o el witness, testimonio, ¿ok? El testimonio. ¿Cuál sería el testimonio que tú tienes de ese producto? ¿Y cómo tú pudieras recomendárselo a otra persona con esa P? Porque una cosa es hacerlo como una venta, ¿verdad? Oh, mira, sí, mira, hay un producto maravilloso, se llama Emojín. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Oh, no, no, no lo he probado, pero yo he escuchado videos de que dicen que es excelente, mira, y que lo hizo Kaeri, que lo investigó Kaeri, que Colmar también lo hizo, y que estamos distribuyéndolo, y que es el número uno en... Señores, al final del día, la persona quiere saber tu testimonio, porque la persona va a hacer negocio contigo, no es para la compañía, no es por el producto, van a entrar, ¿por qué? Por ti, van a entrar por ti. Entonces, de eso es muy importante que nosotros probemos el producto, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están en Colombia, pues no se les puede pedir más, o sea, no hay producto. Entonces, cuando usen el producto, va a ser, o se va a mirar la potencialidad de esto, es cuando abran las teléfonas tiendas, esas compuertas de Atomy, y tú vas a mirar toda esa gente, todo ese sistema que tú y toda tu gente armó, ahí vas a mirar dónde viene prácticamente el beneficio, donde las personas van a comprar el producto, y vas a mirar una gran cantidad de personas que van a decir, wow, mira, es verdad lo que decían del shampoo, es verdad lo que decían del detergente, es verdad lo que decían de las cremas, mira cómo me ven la cara. Entonces, eso es lo que le va a dar credibilidad a tus palabras, y van a ser la gente, van a hacer negocio contigo por esa credibilidad, no es porque seas médico. Entonces, el doctor Sarteña la tiene hecha, él es médico, él puede hablar con propiedad del producto, es cierto. si tú miras algún video del señor Park, tú nunca lo vas a oír escuchar acerca de qué es lo que tiene el Lemojin, o qué es lo que tiene el Bufeso, o qué es lo que tiene el Omega, no, tú te vas a la página y lo que tiene ahí es como, es bien por encima, entonces, yo lo que he hecho prácticamente por lo que yo sé, es que yo he desglosado cada uno de los productos y cómo nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho de mi parte, pero la compañía no te da nada de eso, porque este es algo muy sencillo, úsalo, tienes que usarlo, úsalo y mira el beneficio que te va a dar a ti. ¿Te gustó? Cómpralo. ¿No te gustó? No lo compres, haz otra cosa. Así de sencillo. Y eso es lo que nos va a nosotros, vamos a decir, rentabilidad, eso es lo que nos va a nosotros que nosotros hagamos nuestra organización. El doctor Sarteña ¿Cómo comenzó? De esa manera. No es vendiendo, porque la gente, escúchame bien, la gente sabe cuando vas a venderle algo. La gente no es boba, la gente ya está arisca, entonces tienes que buscar la manera de cómo tú, cómo tú usarlo y decir, mira, yo no sé si te va a funcionar esto hermanito, pero a mí me funcionó. Fíjate, yo tenía bastante caída de cabello, yo te dije que tengo mi propio laboratorio, tengo productos, ¿qué no he usado yo? ¿Qué no he usado yo para que mi cabello no se caiga? La familia mía, todos son de genética, ¿verdad? Porque cuando uno va al médico y le dice, oye, ¿tu familia se le cae de cabello? Y te dice, sí, bueno, pues ni modo hermano, lo único que te va a parar el cabello es el suelo. El piso. Pero no. Entonces, ¿qué pasó? De que yo vengo, yo vengo y estaba perdiendo mi cabello y aún así estaba usando biotina, estaba usando muchas cosas. Entonces, vine yo y comencé a usar los productos de hasta. Me dije yo, ¿qué más tengo que perder? ¿Qué puede perder uno? Dice, si no te funciona, devuélvelo. Si no te funciona, devuelvelo. Todavía tengo yo un año y tres meses y yo no he devuelto un producto. Porque las personas piensan, y no sé si de pronto también o tú te ha pasado, que tú vas a usar una cosa, una vez, una pastillita, una pepa y ¡guilá! se va a hacer la maravilla del mundo. Señores, Atom es bueno, pero no es eso. Entonces, tienes que usarlo, tienes que usarlo, tienes que usarlo, tienes que usarlo. Yo recomiendo siempre usar los productos, si tienes alguna patología, si tienes algún problema, usarlos por lo menos tres meses. ¿Por qué? Porque las células se regeneran cada ocho. Entonces, tú tienes que tener un cuarto, por lo menos, de tu cuerpo que se regenere, hacia una buena alimentación y suplementándole. Pero una vez que tú lo tomes y que digas, no me funcionó, eso no funciona, sí, eso no funciona. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a usar los productos, empecé a usar el shampoo, empecé a usar todas esas cositas y empecé a mirar que mi cabello se estaba tupiendo. Y dije yo, y mi hermano me dice, ¿qué estás echándome? Le digo, tengo una fórmula, yo tengo una fórmula que la hice en mi laboratorio que cuesta 352 dólares, le digo, y eso la puedes usar tú, de verdad, me dice. ¿Y qué crees que hizo? Me dice, mira, aquí está mi tarjeta, porque las personas cuando lo miran a uno pueden hacer cualquier cosa. Y le dije, no te preocupes, mira, cuesta 39 dólares. Úsalo, solamente úsalo, lo estoy usando, claro, obviamente, pues, ya él tiene un problema de calvicie un poquito más fuerte y eso pues solamente, de verdad, orándole a Dios para que le vuelva a caer el cabello, pero por lo menos puede parar para que se siga cayendo el cabello. Bueno, ahora está de moda la gente porque no tiene cabello así. Así es, a mí, doctor Saldaña, pues, yo, eso sí fue ya desde muy, muy joven, muy, muy joven, así que me gradué yo ya, era que al fin del colegio, pero yo lo que sí quiero es, de verdad, decirle que tiene toda la razón en el sentido de que esto es mentira cuando la gente piensa que trayendo personas se va a enriquecer, que es la lotería o el baloto, que entreja, ya la gente va a desarrollar un proyecto y es fundamental que seamos producto del producto, producto del producto, lo que está diciendo el doctor Saldaña es fundamental. Si nosotros no consumimos los productos, no nos enamoramos, es que aquí yo no le puedo decir al doctor Saldaña, el doctor Saldaña, venga, que yo tengo un proyecto maravilloso, el doctor Saldaña necesitaba un producto maravilloso y lo está usando y con su testimonio ha traído muchas personas y eso es lo que a mí también me ha pasado, o sea, yo he utilizado la crema dental, el cepillo, las esponjas, los guantes, bueno, varios productos y son maravillosos y yo ni siquiera sé todos los complementos que tiene, digamos, la crema dental, sé lo básico, que es de propóleo, sé que el cepillo de dientes tiene nanotecnología en polvo de oro en las cerdas, entonces, el cepillo es impresionante y yo lo que transmito es la experiencia, cuando tú transmites la experiencia, créeme que la gente se empieza a conectar, como dicen por ahí, arrastra más que las palabras, es el testimonio y eso es lo que estamos viendo, el crecimiento que ha tenido la organización del doctor Saldaña es porque pues tiene, es producto del producto, lo demuestra, se apasiona cuando hace charlas en el canal, que de hecho los invito a que, a los que no estén suscritos al canal de él, porque ustedes si quieren aprender de productos, si quieren aprender del Emohim, si quieren aprender de todo lo, de la Omega, de todos los productos, ¿cómo es el canal? ¿cómo lo encontramos? para que la gente también lo vea y lo busque en su canal también de YouTube para todo lo que son productos, es buenísima las conferencias que usted tiene. La página, la página de YouTube, que bueno, les cuento, me acaban de decir que tengo, yo apenas tiene como cuatro meses que lo hice, ya tiene tres mil y pico personas, señores, y eso pues a mí me alegra mucho, bastante de eso, pueden ir ahí a Soy Atomy Oficial, ¿ok? Yo lo había puesto Soy Atomy, pero otra persona agarró otra vez el nombre y las personas estaban confundiendo esa respuesta oficial hasta para que las personas no se confundieran. Pero es algo maravilloso, tú puedes ir ahí, lo puedes mirar los videos, lo hago no tan, vamos a decir, tan, tan, me gusta hacerlo un poquito como, como vamos a decir, como porque hay personas allá afuera que vamos a encontrar que son personas que saben lo que es la medicina, ¿eh? Entonces lo hago con esas palabras muchas veces lo más sencillo para las personas que no entienden, pero también para que, llevándolo de una forma para que incluso las personas que son del ámbito médico o nutricional, pues puedan también entenderlo y cabarlo. Pero no es solamente se trata de que lo que tiene el producto. ¿Qué es la diferencia? Bueno, fíjate, por ejemplo, tú tienes ahí el milk tiso, por ejemplo, vamos a decirlo por milk tiso, por decirte algo, que es el del hígado. Si tú vas a la tienda de acá, hay 157 compañías que están haciendo milk tiso. Tú buscas en internet milk tiso y tú vas a encontrar todos los beneficios que tiene el milk tiso, ¿verdad? Entonces, la persona se pregunta, tú qué haces en el negocio, yo qué hago en el negocio, o sea, que estamos haciendo la organización. Te preguntas y dices, ¿y qué es la diferencia entre el tuyo y el mío? ¿Qué es la diferencia? O sea, mira, el precio, yo aquí hay milk tiso de 4 dólares con 50 centavos y te vas a caer para arriba, bueno, para abajo, no para arriba, te vas a caer para abajo. Entonces, hay milk tiso que cuestan 39 dólares y el de nosotros cuesta 30. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de uno del otro? ¿Cuántos shampoos hay afuera? Hay compañías aquí que se dedican a hacer shampoos de buena calidad. Hay multiniveles, señores, que tienen todas esas cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, trato de identificar en mi video. ¿Por qué usted usa el milk tiso de nosotros? ¿Por qué es la diferencia? Y entonces, eso es lo que le va a dar el valor adherido a lo que nosotros estamos, no vendiendo, ofreciendo, o simplemente usando nosotros. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso, no quiero que la persona diga, ay, yo tengo que hablar con el doctor Saldana, yo tengo que decir todos los componentes. No, 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 señores. Por eso les digo yo que es muy sencillo, úselo, úselo, tómelo. Le ayudó, le funcionó, y usted va a mirar que eso es lo que va, vamos a decir, vender, o convencer, ¿verdad? Aunque no me guste esa palabra, convencer a una persona, o sea, convencer a una persona que esté bueno para su salud, eso para mí, señores, no va. Por eso es que muchas personas cuando vienen a mi centro, yo no las veo más, no las veo más. ¿Por qué? Porque todavía tienen esa mentalidad, ¿verdad? De que, es solamente de que el producto va a ser el, vamos a decir, el regalito. Pero algo muy importante de que, como comencé con ya mirando lo que es la estructura, me di cuenta que es el ayudar, no solamente ayudar a las personas con la salud, porque Atomy te ayuda con la salud, te ayuda a ahorrar dinero, ¿verdad? Y te ayuda con la economía, ¿verdad? Te ayuda con hacer un poquito de dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé a mirar mi estructura, ¿ok? Yo tengo lo que le llamo arterias, ¿verdad? Yo hice arterias, arteria izquierda y arteria derecha, y ahí empecé a meter una gran cantidad de personas, y todas las personas que estaban ahí estaban como agarradas, ¿no? Entonces, cuando esa persona tenía la misma mentalidad mía de que vamos a ayudar a otra persona, entonces le digo, entonces empieza a parir a la izquierda, perdón, a la derecha, ¿ven? Entonces ya empiezas a poner tu arteria, empiezas a sumar tu arteria, y eso es lo que me ayudó a identificar personas que tenían la misma mentalidad mía, porque tú vas a mirar que vas a tener personas y tú que tienes mucha experiencia, vas a darte cuenta de que esto, cuando hablas a una persona de negocio, cuando le dicen negocio, no todo el mundo es de negocio, pero hay personas que tienen cualidades que son muy buenas, que son muy buenas para hablar, son muy buenas para referir, y eso es lo bonito de esta compañía, que esta compañía se hizo para personas, personas como decimos averaje, personas que pronto tengan o no tengan estudios, que sean doctores o que sean solamente un campesino, esto lo puede hacer cualquier persona, porque para eso fue hecho Atmi, ¿por qué? Porque nosotros hacemos lo que se llama apalancamiento, es lo lindo de la compañía, yo soy una persona que trabaja en una compañía X, ahí estoy barriendo, pero yo hablo de un producto y ese producto le gustó a la persona y esa persona se lo recomendó a otro y a otra persona y llegó de pronto a una persona que sabe hablar, a una persona que sabe de multinivel, a una persona que sabe de negocio, entonces esa persona es la que te va a hacer el negocio a ti, y eso es lo lindo, ahí vas a crecer justo con esa persona, entonces empezamos a identificar en esas arterias donde están esas personas que te pueden hacer vamos a decir poder ayudarla, tú poder ayudarla a crecer y eso fue lo que me sucedió a mí, yo conseguía cuatro personas, dos de lado cada uno, empezamos a trabajar con ellas y ¿qué pasó? que en un periodo de dos, tres meses me dijeron ya eres diamante, ¿ok? eso de los dos títulos obviamente, o sea, a título personal, señores, se lo digo, eso a mí casi pues no me dio mucha atención, me gusta lo que viene con el título, ¿ves? que es que puedes hacer esa regalía, eso es lo que me encanta, el residual, ¿verdad? exacto, no, porque, no, y yo puedo desglosar de pronto y puedo decir ¿por qué no le gusta tanto el título? porque su marca es ser el doctor Saldaña, el doctor Saldaña ya le da marca suya, entonces, pues sí, yo le entiendo, te entiendo realmente eso, hay una cosa que me parece interesante y es cuando estábamos hablando que tú decías de por qué hay que utilizar los productos de Atomy y por qué, qué diferencia hay, ¿no? nosotros ya sabemos que como empresarios obviamente, pues hay diferente cantidad de productos y cuando tú le vas a la visión del empresario yo siempre le digo a la persona, ¿usted cuál prefiere utilizar? ¿la crema que he comprado toda la vida o la crema de Atomy que es de calidad absoluta, precio absoluto y genera dinero? no, pues la que, es de calidad absoluta y fuera de eso genero dinero. Hay una cosa que cuando tú te pones a investigar y eso me imagino porque lo veo en cada palabra que nos dice el doctor Saldaña y es, ha investigado, se ha enamorado, ha empezado a ver y decía todos los días miraba un video de Hanging Park, del CEO, conoció como las entrañas de la compañía, hizo parte de esa compañía y se respira, o sea, llegaron los resultados que ha obtenido el doctor Saldaña en tan poco tiempo, él dice no le gusta el título, pero él es un maestro diamante de la compañía con unas regalías impresionantes, o sea, que hay personas que llevan mucho tiempo sin ayudar, sino que él está diciendo ayudar a tu equipo, ayudarlo no solamente como empresario, sino ayudarlo en esas asesorías, te sirve esto, utiliza esto, tómate esta, utiliza este producto y ya nosotros y ya nosotros no vamos a entrar a qué decir por qué la omega de Atomy es el mejor para mí del mundo, porque Atomy y el Hanging Park nos ha hablado que todo, y vamos a hablar del café de Colombia, sí, y el café de Brasil es el mejor café del mundo, es el tipo de exportación y es el que está llevando a Atomy a diferentes familias en el mundo, por ejemplo, hablando del café, ya que estamos hablando del café, el doctor Saldaña has probado el café de Atomy obviamente muchas veces, pero cuál es tu, cuál es tu apreciación del café, ya que estamos aquí, mucha gente en Colombia te va a ver. Bueno, mira, a mí me gusta ser sincero, no te voy a mentir, yo no he probado el café, algo que en mi vida obviamente no es por religión ni nada de eso, no uso nada que sea estimulante dentro de mi cuerpo, he tratado de hacerlo así de esa manera, aunque sea el café el café traído del Papa, que sea traído del cielo, o sea, no me gusta el café, pero sí, sí tiene bastante puntual, no te voy a decir que no, lo han escuchado hablar en mis videos acerca de los beneficios que tiene el café, pero también eso es una, eso depende a quien se lo pregunte, si yo le pregunto a un colombiano, este, el café de tu país es el mejor, te va a decir, a María Puebla es lo mejor, entonces, le pregunto a un brasileño, le va a hacer lo mismo, pero también, por ejemplo, en Centroamérica se, se siembra café, y hay café de bueno, hay café muy bueno, pero el asunto de lo que es el café, este, se sabe que el café arábico es uno de los cafés más exquisitos, y sobre todo, lo que me encanta de lo que es de AdMix, podría decir que podría funcionar, le podría ayudar a las personas, es de que le han quitado elementos ácidos que tiene el café, y eso usted lo va a probar, por ejemplo, si usted es una persona que tiene gastritis, y eso lo probé yo, yo no lo pruebo, y no lo he probado, pero, este, yo solo di una persona que tenía gastritis, entonces me dijo, doctor, porque me decían que el ácido gálico, que tenía el café, y papá, entonces dije, bueno, vamos a ver, vamos a poner la prueba, vino una señora que tenía gastritis, le dije, te voy a regalar un café, y le digo, oíste, que dicen que esta, esta vaina es lo mejor, que no irrita el estómago, así que tú me vas a decir, si funciona o no, hicimos un cafecito con dos sobrecitos, usamos el de crema, no el natural, el normal, con el de crema, le di un poquito de cafecito, tipo expreso, y lo dejamos ahí, pues, para que se concentrara bien, y le digo, tómate el café, es lo que estábamos platicando, la señora tomó el café, y con miedo, pero sin embargo, fíjate, algo que noté yo, es de que, no le dio acidez, no le dio acidez, entonces dije yo, y qué es lo que tendrá este café, porque yo sé que hay muchas personas, obviamente, que les encanta el café, que empiezan la mañana con su café, que no puede, yo te interrumpo acá, porque esto sí es clave, y a mi esposa ha hecho, a veces siento que le pasa, la gastritis, si una persona toma un tinto en la mañana, ¿le puede dar gastritis? O sea, o le puede aumentar esos síntomas de la gastritis. Es correcto, porque es que mira, y, y, bueno, entrando un poquito, ya que tú tocas el tema, este, el café es descalcificante, se descalcifica, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando entra al estómago, es bien ácido, ¿verdad? Entonces, hace que el hígado tire más glucosa que es lo que te da energía, esa cafeína, ¿no? Esa cafeína te levanta, es lo que te levanta, pero esa energía que te da el café es una energía falsa, es falsa, y todo lo que sube tiene que bajar, y después tiene que meterte un tinto a la once, si estás trabajando en una oficina, así como dices tú, tinto. Entonces, ese sube y baja, o sea, le va a hacer algún problema al cuerpo, estar subiendo y elevando la glucosa, eso va a ser un proceso inflamatorio, hablando de la parte, vamos a decir, médica, y sabemos que el cáncer, obviamente, se hace por, por problemas inflamatorios, pero, el café tiene sus bondades buenas, por ejemplo, si usted lo usa en la mañana, no es muy recomendable usarlo en la mañana, se usa el café ya después del mediodía, ¿por qué? Porque ya tu cuerpo ya tiene el gástrico, tiene todo su ácido gástrico, ya comiste y todas esas cositas, y no te va a hacer tanto daño, no es que no sea malo, sino que no te va a hacer tanto daño, ya tu cuerpo está preparándose para cualquier cosa, cualquier bomba que tú le tienes ahí. Entonces, el café es descalcificante, te descalcifica, te va quitando el calcio, pero, sin embargo, entra, y te lo quita de esta manera, mira, lo tomas y se pone ácido en el estómago. Entonces, el estómago, para que combatir esa acidez, empieza a robarte el calcio, ¿para qué? Para neutralizar esa acidez. Entonces, de esa manera te estás robando calcio. Y yo creo que a mi edad, de 59 años, yo no tengo por qué estarme quitando el calcio, al contrario, ando buscando cómo meterme el calcio para que mis huesitos no se me vayan allá por ahí, los huesitos se me van a caer. ¿Y con qué producto estás dándole calcio al cuerpo así rápidamente de Atomi? ¿Cuál usas para...? Atomi tiene un calcio que nosotros lo traemos de Corea. Es un calcio que es, vamos a decir, de una absorción mucho mejor. Es bien bajito, pero de ahí lo estamos tomando. Pero también yo uso lo que es la leche de almendra. La leche de almendra es uno de los calcificadores mejor que hay en la naturaleza. Hacemos las almendras aquí, tenemos una máquina donde hacemos nuestra propia leche y los niños y yo estamos tomando eso. Y eso es algo que yo lo he hecho desde hace 12 años que comencé con esto de usar productos naturales. Pero de ahí lo agarra uno. La mejor manera que uno puede hacerlo, Mr. Pagón, es de la manera natural, de la manera por alimentarnos. Entonces, no recomiendo, por ejemplo, el café en esa parte, pero, pero, vamos a poner un pero ahí. Dame un segundo, ya continuamos en el próximo, esto ya, ya vamos a dejar finalizado aquí. Ya nos, ya terminamos un poquitico la idea que estás, sino para las personas que están viendo, se va a cortar. Entonces, les recomiendo que vean la continuación. Entonces, bueno, hasta que, doctor Saldaña, en esta primera parte y ya, ya, ya continuamos. y ya, 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 Gracias.